Y este tema que vamos a hablar a continuación, yo lo he hablado varias veces en el país Pero vamos a hablarlo de una manera magistral con lo que está sucediendo con el caso de DJ Adoni Y de Carlin Aquino, mi amiga Carlin Aquino Que aquí la palabra sentimiento no existe La palabra amor no existe Aquí lo que hay es una llameación Cristian, ¿por qué? Porque nuestro país carece de belleza Y nuestro país carece de educación Y nuestro país se le educa a las niñas que tiene que salir con hombres, con cuartos, con dinero Y si no tiene dinero, no sirve Ataquen al hombre, sí, está mal Usted no le puede pegar a una mujer No le puede pegar a una mujer No le puede pegar a una mujer Pero hay que sentarse a analizar qué es lo que está sucediendo en el país Que al hombre le genera violencia Pero yo creo que más claro de cómo yo hablo no se puede Ya me dio un ataque de risa La mente maestra El único que tiene el tono El poder La verdad La virtud Y la capacidad El rey de los números Cristian Casablanca La mente maestra Buenos días, hoy es jueves Ayer estuvimos con Santiago Matías Récord mundial Mundial Mundial, no de República Dominicana En un en vivo, un stream 310 mil en vivo Ahí está mi canal de YouTube Casablanca TV Oficial Casablanca TV Oficial Casablanca TV Oficial Ahora mismo somos 147 mil suscriptores Suscríbete ahora mismo Recuerda que tenemos la consulta Bien económica 15 mil pesos Dos premios en mayor Lotería Nacional y Real La de tres premios en mayor Pero que solamente jugamos una lotería Y que solamente entregamos un solo número Para jugar directo Y el compromiso Tres premios en mayor Son 28 mil pesos Y el palé Palé perfecto Solamente lotería nacional Y te puede ganar todos los premios en mayor 58 mil pesos Mil dólares Así que llámame, llámame ahora mismo Estamos de vuelta Recuerden que ya tengo mi canal de YouTube Casablanca TV Oficial Casablanca TV Oficial Va a salir ahí Para que te suscribas En mi canal de YouTube Ahora mismo estamos transmitiendo Por el canal De mi hermano y amigo Wilson Sued Directo al show Y este tema Que vamos a hablar a continuación Yo lo he hablado varias veces en el país Pero vamos a hablarlo de una manera Magistral Con lo que está sucediendo Con el caso de DJ Adoni Y de Karlyn Aquino Mi amiga Karlyn Aquino Y ex compañera de trabajo Por muchos años En lo que fue En el poder de las 12 Y en tu mañana Cuando estábamos en Telemicro Digital 15 Con el productor Bebeto Y Fior Señores Está de más decir Lo que sucede en República Dominicana Con el tema Las mujeres de RD Como yo le he puesto el día de hoy Y cuando hablo de este tema Es un tema muy importante ¿Por qué menciono mucho este tema? Porque en nuestro país Existe algo que se llama muerte sentimental Aquí hay un relajo En las relaciones amorosas Aquí hay un relajo Un relajo que tienen las mujeres No todas No todas No todas Pero la gran mayoría Yo le dije Que aquí La palabra sentimiento No existe La palabra amor No existe Aquí lo que hay Es una ñameación Eterna Y una ñameación No se rían ustedes En la casa Que esto Esto no tiene madre Aquí hay una rastrería Eterna Y aquí ya la palabra amor La palabra sentimiento La palabra respeto La palabra yo te quiero La palabra yo te amo La palabra de tener una relación Ya eso aquí no existe Aquí solamente Ñameo 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 Tú tienes dinero Vamos a ñamear Tú eres famoso Vamos a ñamear Tú estás pegado Vamos a ñamear Tú eres cantante Vamos a ñamear Tú estás en la farándula Vamos a ñamear Tú eres capo Vamos a ñamear Tú tienes empresa Vamos a ñamear Tú eres chipero Vamos a ñamear Ahí leí de contenido Para los memes Aquí todo es un ñameo Eternamente Y yo le decía Que para usted conseguirse Una mujer En República Dominicana Para formar Una relación amorosa Sentimental De verdad Aquí está cañón Ya eso no existe Tú sales a buscar una pareja O confiar en una mujer Eso no existe Yo le dije a ustedes Que tener una relación Con una mujer de aquí Rusa Bonita Elegante Con buen cuerpo Es casi El 100% Casi Repito Casi El 100% Que donde usted la lleva Y donde usted va a una fiesta A un cumpleaños A una discoteca A un restaurante A un bonche de música electrónica Va a la playa Va a una boda Va a una boda Va a un cumpleaños Se va de viaje Y en el avión En el aeropuerto En la discoteca En el restaurante Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 X Que ya han pasado por arriba Como una máquina Aplastadora De esas que le llamaban rodillo Que la utilizan para las calles Ya cuando le tiran el petróleo Un rodillo así Como un rolo grande De acero Para poner la calle así Como está esto Negrecita Así ya Ya han pasado como por 10 rodillos Perdón 10 y 5 y 6 hombres Ya que están ahí En el entorno Entonces Cuando yo hablo de este tema Con mis amigos Que ya mis amigos lo saben Y usted que esté en la casa Que me está viendo Lo saben Cuando ya usted tiene una relación Con una mujer de nuestro país De mi país República Dominicana En su gran mayoría Escuche bien Una mujer que se vea bonita Con buen cuerpo Con buen cuerpo Con buena melena Y bonita Es 99% Que usted lo que tiene Es un fracaso Cristian ¿Por qué? Porque nuestro país Carece de belleza Y nuestro país Carece de educación Y nuestro país Se le educa a las niñas Que tiene que salir Con hombre Con cuarto Con dinero Y si no tiene dinero No sirve Y si tiene dinero Ese es el hombre tuyo Entonces Las niñas Van computadas Con un chip De que solamente El hombre que sirve Es el hombre que tiene dinero No importa No importa como lo consiguió No importa lo que hizo No importa su educación No importa su sentimiento No importa si es delincuente No importa si es ladrón No importa si es chipero No importa si es capo No importa Porque lo único que importa aquí Es el dinero Aparte de no tener educación De ser el último país del mundo A nivel mundial en educación Y de los estudiantes De segundo bachillerato Sacar un 0,4% En educación Es decir Que ni un estudiante De la escuela Entiende Lo que le está dando El profesor No hay calidad Educativa Los que están estudiando Ya usted se imagina Lo que está sucediendo En el país Cristian Y todo esto ¿A qué viene? Este tema Que tal vez usted va a decir Cristian Pero está muy repetitivo No No está repetitivo Oye donde está El sazón del tema Que por ese problema Es donde viene La consonante La variante Oye bien De la muerte sentimental En República Dominicana Que estamos Número uno A nivel mundial Donde el hombre Con su pareja Hace violencia Y llega hasta la muerte No estamos justificando Pero andamos buscando El detonante Porque hay un detonante Hay un abuso De confianza Hay una burla Hay una ñameación Hay unos cuernos Hay un yo No quiero hacer nada Yo estoy Un hombre rico Yo no lavo Yo no cocino Yo no atiendo la casa Lo mío es ser bonita Estar buena Que me mantenga Y así mismo Salgo con el otro rico Con el otro de la jipeta Con el otro del Mercedes De Ben Con el otro del Ferrari Con el otro del negocio Con el banquero Con el dueño De la discoteca Con el dueño Del restaurante Con el chipero Con el viajante Con el amigo Con el novio De mi amiga Porque aquí hay una ñameación Y hay una burla Una burlación Por la ñameación Palabras nuevas Desbloqueadas Burlación Por la ñameación Donde el hombre No tiene ayuda de la mujer Y donde la mujer está Pelea, 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 pelea Reclama, reclama, reclama Tóxica, tóxica, tóxica Celos, celos, celos No trabajo un estudio No trabajo un estudio No trabajo un estudio Y solamente me arreglo E enseño el cuerpo Enseño la nalga Enseño la teta Enseño el estómago Enseño la cadera Enseño el pelo Porque nada se hacen así Porque nada más se hacen así Porque nada más se hacen así Y con el celular así Y nada más así Y enseñando aquí Y enseñando aquí Y enseñando aquí Y enseñando aquí Y los tigres Tirándole, tirándole Tirándole, tirándole Tirándole, tirándole Tirándole Y ofreciéndole, ofreciéndole Y como hay Una costumbre De que quiero dinero Dinero, dinero, dinero Y los tigres Por ñamearse Ese ñame Ofrecen dinero Ofrecen dinero Hay una burla Y ahí viene El problema Número uno De República Dominicana Que es La muerte sentimental Número uno En el planeta ¿Cómo usted quiere que yo El mayor conferencista De la historia De República Dominicana Me quede callado Y no siga insistiendo Y poniendo claro A los hombres Y a las mujeres Luego de que yo He salido en la televisión Yo he resuelto Cientos de miles De casos Con hombres Que han dejado Ese tipo de mujeres Y yo le he salvado La vida Y yo le he salvado De que tengan Treinta años En la cárcel Y yo le he salvado Su vida Y su mente Porque le han dañado La mente Porque el hombre Dominicano No es malo El hombre dominicano Se enamora Se entrega Quiere ver a su mujer Bien montada Quiere comprarle Una casa inmediatamente Quiere vestirla bien Quiere que ande bien Quiere que tenga Los mejores muebles Quiere que tenga Las mejores ropas Se preocupa por su mujer Pero no hay ayuda Aun sabiendo Que es una ñameadora Aun sabiendo Que no cocina Que no limpia Que vive peleando Que lo que quiere Cirugía Que lo que quiere Es la nalga Más grande Que lo que quiere Es la teta Más grande Que lo que quiere Es el jocico Más grande El bembe Más grande No importa Él le sigue dando Y entonces Los hombres Se enamoran Se emperran Se enchulan La mujer Se le burla Y después De la burla Mire Es que ustedes No entienden Lo que es Lo que es Una burla Que tú digas Diablo Me pasé Diez años De mi vida Lo que más Vale En esta tierra Es el tiempo Lo que más Tiene valor El dinero No Tú votas 100 mil dólares Lo hacemos Este año Lo hacemos El otro año Eso es Disparate Para los hombres Que sabemos Hacer dinero Quizás para usted 100 mil dólares Son muchos Pero quizás 10 mil dolaritos 5 mil dólares Eso lo hace usted Cada rato Hasta una gente Que vende hamburguesa En la calle Tiene 200 mil pesos Eso es Disparate 300 mil pesos Dominicano Eso se hace Está vendiendo Hot Do En la calle Lo que no se devuelve El tiempo Que tú le dedicaste A esa mujer Para todo ese tiempo Desde las 5 6 7 de la mañana Tú luchando Guayando Trabajando Guayando la yuca Pasando hambre Sol Tormenta Agua Para tú tener A tu esposa Y a tu familia A tus hijos Bonito Y que todo ese tiempo Que tú duraste Fue una burla Y un chantaje En tu propia cama En tu propia casa Con tu propia ropa Con tu propio perfume Con la propia ropa interior Que tú le comprabas Que vaya y se acueste Con un rastrero Salta para atrás Que no le da nada Y que se burla de ella Y ella peleándote a ti Y dándole el ñame a otro Eso se le queda clavado Al hombre aquí No estoy buscando justificación No estoy buscando justificación Y le daña La psiquis La mente El cerebro Y hay una burla En República Dominicana Y por lo que yo veo Eso no se va a acabar Y hay una burla De coger Los maridos casados Los hombres casados Los hombres con su esposa Y con sus hijos Porque ahí es Cuando la mujer dominicana La mayoría Ve a un hombre casado Comienzan a mojar Y tiran el chiguete Parecen una piscina El chorro de agua Porque el hombre casado Es que le excita Porque el hombre casado No la va a pelear No la va a llamar No la va a controlar La va a mantener Y como ella lo que quiere Estar en la discoteca Enseñando la teta y la nalga Es el que me gusta Porque es el que me da Y no me jode Porque él está casado Y jode a su mujer Lo mío nada más Es por un día Por un vacío Y hay una burla En República Dominicana Y eso es lo que está sucediendo Señores Una burla Hay una burla Y cada día Más muerte sentimental Muerte sentimental Muerte sentimental Muerte sentimental Pero aparte de muerte sentimental Somos el país Número uno En violencia De género Que el hombre Maltrata a la mujer Entonces Ataquen al hombre Si está mal Usted no le puede pegar A una mujer No le puede pegar A una mujer No le puede pegar A una mujer Pero Hay que sentarse A analizar Que es lo que está sucediendo En el país Que el hombre Le genera Violencia Porque si a usted Lo tratan bien Le dan beso Le dan el llame Le dan comida Lo atienden con cariño Con respeto Estudian Y trabajan Yo no creo Que por eso Hay violencia Debe de haber algo Entonces tenemos Que sentar A analizarnos Que es lo que Está sucediendo Que el hombre Dominicano Se vuelve violento Tiene que haber algo Tiene que haber algo O el arroz O el aguacate O el guineo O el plátano O el agua Algo es No nos podemos Quedar sentados Y se llama Ustedes saben Amiguita Como se llama Eh Miren aquí Aquí Miren por aquí Aquí Sabe como se llama La burla La que tienen Las mujeres Con el hombre Dominicano Y recuerden Que tú te estás burlando De un llame Recuerda que tú te estás burlando De una gente que no sabe leer Ni escribir Recuerda que tú te estás burlando De una gente que no tiene educación Recuerda que tú te estás burlando De un hombre trabajador Recuerda que tú te estás burlando De un hombre Que está cansado Que los gobiernos Se burlen de uno Cansado del calor Cansado del hambre Cansado de la deuda Cansado de que una mujer Te esté jodiendo Pero aparte de eso La mayoría de nosotros Nuestras madres Y nuestras abuelas Nos trataban mal El hombre dominicano Viene con un problema Psicológico Desde niño Aquí No hay un niño Que no se le dieron Doscientas pelas Con palo Con chancleta Con correazo Jalándole los cabellos Con trompones Arrastrado Palo De castigo De rodilla Un guayo Un palo Una manguera Una cadena O una vara De tiriguillo La mayoría De nosotros Los dominicanos Hombres y mujeres Tenemos el cuerpo Marcado de tanto golpe Que no han dado Viene una Frustración En la psiquis Y cuando tú Llegas grande Que tú crees Que te liberaste De tu abuela De tu mamá De tu papá De tu tía O de tu hermano O de tu hermana Llega la mujer A seguirte maltratando Nadie analiza El tema Por eso yo estoy aquí Nadie analiza La situación Y el gobierno El presidente El otro presidente Y todos los presidentes No le interesa Lo que está sucediendo En el país El país está En crisis De psicología En crisis mental En crisis De educación Por eso Somos número uno En accidente De tránsito Del planeta Somos número uno En muerte Por accidente De tránsito Es el país Que más choca Es el país Con más muerte Por accidente Es el país Con más muerte Por violencia De género Es el país Con más violencia De género Es el país Con más niñas Embarazadas No se está Analizando La situación Es grave Lo que está sucediendo En el país Y sigue la burla Y sigue la burla Y sigue la burla Yo quisiera Hablar más claro Pero yo creo Que más claro De como yo hablo No se puede Entonces yo estoy Aquí para advertirte Escúchame a mí Tanto a los que tienen Una mujer bonita Con buen cuerpo Y operada Al igual que el que tiene Una mujer Pues que no tiene Buen cuerpo Que no se ha operado Pero cuando tú analizas Y tú haces así una línea La que están operada Con nalga Lipo Y seno Y usan peluca El pico De los cuernos Sube aquí Hasta el 99% Y baja No es que La que no están operadas No lo hacen Lo hacen Lo que pasa Que el pico De las mujeres Bien bonita De República Dominicana Con buen cuerpo Y elegante Y operada El pico De los cuernos Se llama El putímetro Andamos al diablo Tú sabes lo que es el putímetro Aquí tú sabes lo que es el putímetro Es una balanza Electrónica De la chivería Que tienen las mujeres Andamos al diablo Ya me dio un ataque De risa El putímetro Que no así Como la línea Del corazón Que va así Sube Y baja Y baja Es el putímetro Se eleva En las operadas Y en las limas En República Dominicana Entonces yo te recomiendo Que tienes que utilizar La cabeza Y tú no puedes caer preso Por las mujeres Y tú no puedes frustrarte La vida por las mujeres Y tú no puedes fracasar Por las mujeres Aléjate a tiempo Mis amigos Y mis conocidos Le digo la verdad No están con mujeres dominicanas Buena suerte Hasta la próxima La mente maestra El único que tiene el ton El poder La clave La virtud Y la capacidad El rey de los números Cristian Casablanca La mente maestra El único que tiene el ton 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 El único que tiene el ton